¡Hola Ángeles! ¿Cómo estás? Pará, vale todo, ¿cómo te va? Bueno, contame un poco de este libro nuevo y si te animás a cambiar Si te animás a cambiar es un libro para que con todo el amor, con todo lo que a mí me pasó estoy transmitiéndole a la gente para que de alguna manera esto llegue a los corazones de la gente y puedan hacer ese cambio que es tan necesario hoy en el mundo que necesitamos empezar a aprender a vivir con más amor por el resto de la humanidad entonces la idea del libro es esa que empiecen a vivir con un poquito más de amor los seres humanos para con los seres humanos y justo crear un mundo más contame un secretito para empezar a hacer ahora en un momento en el cual hay tantas cosas que le está pasando a la gente y la gente tiene tantos problemas en la vida de repente, o si no se ahoga en un vaso de agua y de repente por ahí, no sé, uno de tus secretos da para que esa gente empiece a cambiar la óptica y empiece a sanar algo yo sé que perdonar es algo muy bueno es uno de los grandes es uno de los grandes no sé si secretos, pero ejercicios y cuál es por ahí algo que vos le puedas decir yo creo que el otro secreto sería ver al otro como si lo vieras a vos mismo y darle al otro lo que querés para vos con respeto y con amor por el otro siempre sabiendo que somos uno no somos muchos somos uno solo y todos tenemos a Dios a ver sin dudas y nosotros podemos ver al otro como nos vemos a nosotros mismos nos vamos a dar lo mejor de nosotros y eso creo que es el mayor de los secretos es poder ser un poco más amorosos con lo demás bueno, y por qué tiene que comprar el libro la gente? a ver, contale porque yo viví un mundo muy material en un mundo diferente en donde podía ver o sentir otras realidades y estas realidades que yo veía por ahí no todo el mundo las ve entonces lo puse de manera fácil para que puedan acceder al libro de una manera simple leyendo una pregunta que les dé una respuesta si les gusta, otra pregunta porque por ahí no todo el mundo quiere leerlo de manera lineal seguro que el que no sabe nada empiece a ver que existe un mundo paralelo o sea, este libro es como la Biblia que vos lo empezás a leer en cualquier parte y te da alguna respuesta en cualquier momento siempre te va a dar un mensaje siempre te va a dar una respuesta y siempre te va a dar algo te va a inscribirte te va a enseñar o te va a hacer pensar ah, mirá eso que yo sabía o eso que yo creía a ti es eso es lo que va a hacer el libro bueno, y te presentás mañana en la Universidad de Belgrano en el Auditorio de Belgrano en el Auditorio de Belgrano en Cabildo y de Reino Leto vamos a estar a las 9 de la noche las entradas están todas a dos por uno lo que queremos es llenar el lugar para que la irradiación de los corazones de la gente salga de ese lugar y se puede irradiar como pasó el 11 del 11 el 2011 en el Planetario ah, bien cuando lo hicimos en el Planetario fue magnífico y ahora queremos e intentamos que sea igual de magnífico en este video bueno, ¿qué vale todo para vos? ¿cómo? ¿qué vale todo para vos? ¿qué vale? vale todo porque vale todo se llama mi programa ah, ¿qué vale todo? vale sacarle una sonrisa a la gente vale gozar de las cosas simples vale mirar el cielo todos los días en vez de caminar mirando para el sitio y vale ser feliz el saludo para la gente vale todo muchas gracias sean felices no se pierdan ser felices porque vale la pena vivir gracias Ángeles un placer de verdad desde el corazón gracias y este libro hay que comprarlo gracias gracias a ti gracias 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 gracias